Aquí estaba revisando el estado de las rótulas de las terminales de dirección, por lo que veo han perdido grasa. Estas rótulas de terminales vienen selladas, se supone que son libres de mantenimiento y no tienen puerto de engrase. Para mantener las terminales en buen estado, las voy a desmontar para adaptar unos puertos de engrase. Voy a comenzar por quitar las chavetas, estas sirven de seguridad para que la tuerca de la rótula no se salga de su posición. Con una llave 19 milímetros se aflojan las tuercas de las rótulas. Las tuercas solo se aflojan un poco, no se retiran completamente. Para separar la rótula voy a utilizar un extractor de este tipo. También para sacar la rótula se puede golpear con el martillo la parte de la masa donde entra el perno de la rótula, yo prefiero sacar la rótula con un extractor, se acomoda bien centrado el extractor para que salga la rótula, la tuerca se deja por seguridad para que la rótula no salga de golpe. Aquí pongo una marca de referencia a la terminal, para no confundir con la terminal del otro lado. En la parte de adentro donde conecta la terminal con la barra central de dirección es lo mismo, se extrae la rótula con el extractor y se retiran las tuercas para poder sacar la terminal. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Y ya está en la parte de adentro delante. Con la terminal del otro lado es lo mismo, retirar la chaveta y aflojar un poco las tuercas de las rótulas. Con la terminal del otro lado es lo mismo, retirar la chaveta. Con el uso normal pierden la grasa que traen y como no se pueden engrasar, con el tiempo se dañan muy rápido y se tienen que cambiar. Al adaptar grasera o puerto de engrasa se pueden engrasar, por lo tanto la vida útil se puede aumentar, más de lo que dura normalmente. Para saber la condición en que se encuentran las rótulas, el guardapolvo no debe estar dañado y la rótula debe estar firme sin holcura. Si ya tiene juego, lo mejor es cambiar por unas terminales nuevas. Aquí se hace el orificio con una broca, lo más centrado que se pueda. Aquí se hace el orificio con una par de cárcel. Con un machuelo se hace la rosca. La medida de la broca y el machuelo dependerá de la medida de la grasera. Ya quedó la rosca, ya se puede instalar la grasera. En las otras tres rótulas es lo mismo, se hace la rosca. Con un machuelo se pone la grasera y se aprieta un poco. Con un machuelo se pone la grasera y se aprieta un poco. Con un machuelo se pone la grasera y se aprieta un poco. Y así quedan las terminales con el puerto de engrasa en cada rótula. Ahora solo falta instalar nuevamente las terminales. Con un machuelo se pone la grasera y se aprieta un poco. Ya bien apretada la tuerca se pone la chaveta de seguridad. El orificio del perno de la rótula debe quedar bien alineado con la tuerca para poder introducir la chaveta. Con un machuelo se pone la grasera y se aprieta un poco. Ahora sí, ya se puede engrasar la terminal con la pistola engrasadora. Se aplica grasa suficiente hasta que infle un poco el guardapolvo de la rótula. No aplicar grasa en exceso o provocará que el guardapolvo se dañe. Se instala la grasa en exceso o provocará que el guardapolvo se dañe. Se instala la terminal del otro lado, se aprieta bien y se ponen las chavetas de seguridad. El guardapolvo se dañe. También se engrasan las rótulas de la terminal. Y así quedan las terminales, con el puerto de engrasa en las rótulas, ahora se puede engrasar cada vez que se necesite y se aumentará el tiempo de vida de las rótulas.